Mil Tequilas, la cava de la colorina, presenta... Gracias de todo corazón, muchas gracias. Gracias, primeramente pido a Dios nuestro Señor les bendiga, les cuide y les proteja a ustedes, a sus hogares, a todas sus familias, a sus negocios, a sus trabajos y todo el entorno donde ustedes estén y se encuentren durante el día, la noche y la madrugada. De verdad, muchísimas gracias a Dios nuestro Señor por poder comunicarme con ustedes a través de estos benditos monitores, de estas pantallas de televisión. Gracias, agradeciendo siempre a mis compañeros camarógrafos, a nuestro director de cámaras, a nuestro floor manager, a los que iluminan, a los que ponen las luces, a todos, a los de montaje. Muchísimas gracias, sin ellos esto no fuera posible y mi respeto, admiración y bendición para todos ustedes. Ahora sí, empezamos con la diversión. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Colorinas Night Show, 34 años al aire. Muchísimas gracias a mi bendita casa Televisa Univisión Guadalajara. Transmitimos los viernes a las 11 de la noche por Canal 4 y demás sistemas de cable. Los domingos 10.30 de la noche a través del canal 153 de Sky para toda la bendita República Mexicana, Centro, Sudamérica, Europa, el Caribe. Y desde luego a mi queridísima, la bendita, la entrañable, la inigualable Unión Americana, a donde como siempre no solamente mandamos el saludo y el aplauso, sino también la bendición del pueblo mexicano para el universo entero. Muchísimas gracias por estar con nosotros y recibo en este escenario, como ya es costumbre, a una gran compañera, talentosísima, a quien admiro, a quien respeto y a quien le digo de frente que es una gran compañera, amiga y actriz. Me refiero a Katia. ¡Hola! ¿Cómo estás? Katia Reyes. Katia Reyes con ustedes. Qué placer estar aquí el día de hoy. ¿Pero qué nos hizo? Que siempre que entran dan besito, tú entras ahí nomás yo... ¡Ey! A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Con ustedes, señoras y señores, Katia Reyes. ¡Ay, Francisco! Ay, no, se me muere el hombre si no le doy el beso, ¿verdad? Bueno. Bueno. ¿Cuál beso? Ay, caray, pues la que quieras. ¡Vámonos! ¡Qué obole! Así me gusta que me alburíen, mucha gente no entendió. Primera vez que me corre la ratilla con esas cosas, ¿no? No, yo para eso de plano. No, y te me puse de pechito para que agarraras parejo. Bueno, también, no menos importante, una maestra dedicada a la educación de los jóvenes, a la educación de los mayores en negocios y todo. Y me refiero a nuestra compañera, la rosa. ¡Nashdeska! ¡Nashdeska! ¡Muy bien! Ya te lo aprendiste. También ya lo dices perfecto. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y el besito? ¿Y el beso? ¿Cuál beso? Del otro lado también. ¡Ay! ¡Buenas noches! A ella le gusta besar por los dos lados. ¡Ay, caray! Y también tenemos a una persona que yo quiero muchísimo. Es mi amigo, es mi hermano, es mi compañero, es un hijo, pero es un buen amigo y me refiero al actor de actores, Juan Fonseca Villegas. ¡Bienvenido! Muchas gracias, hombre, muchas gracias, muy contento. ¿Y cuál besito? ¿Y el besito? ¿Y el besito? ¿El besito? A ver, el besito queremos. El besito. Doble, doble. ¿Cuál beso? No, no, como... ¡Ay! Además, hoy vengo contento, vengo con muchas ganas, con mucho ánimo, porque hoy vengo como domador. ¡Ah, caray! ¿Domador de quién? ¿Cómo es eso? De estos méndicos bancos que tumban gente. Es lo que te... Juan, un hombre que se cae de talentoso, ¿verdad? Oye, pero no me echaste la culpa a mí, ¿verdad? No, es que estaba muy maduro. A ver, te voy a hacer una magia. Pásame, por favor, el cepillo, mija. Ahí te va. ¡El cepillo! ¿Cuál? ¿Cuál qué? Cepillo. ¿Eh? Ya tengo miedo de decir cosas. Tengo miedo de responder. ¡Que me pases el cepillo! Pues, ¿cuál cepillo? Pues, si quieres este, este, aquel, los otros. Por eso, por eso me da miedo contestarle. No me podía ir sin vengarme, porque yo... Ya comenzamos y con venganzas, ¿eh? Aguas, ¿eh? Porque yo de que me vengo, me vengo. No, hombre. ¡Hombre! No, para mí también el que me la hace, me la paga. Ah, sí, no me digas. Sí, sí. ¿Por qué? Pues, yo cuando me vengo... No, pues a todo ver. Te vas. Ay, mejor no, no, no. No, 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 no. Señoras y señores, tenemos un musical norteño. Para todas aquellas personas que no hablen español, en cada palabra que vayan diciendo, métanse al Google, ahí van a encontrar. Esta canción a mí me gusta mucho escucharla y es de mis favoritas y yo no sabía que la iban a interpretar. Es de, si sabes, el gringo que la canta. Bueno, no es gringo. Sí, es una canción que cantaba John Fugherty. Y Rod Stewart. Y se llama... ¿Has visto caer la lluvia? ¡Gracias! 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 Esta noche nos engalanamos de tener la bendición y la presencia del cantautor de esta canción porque no solamente es el autor sino también la canta y además la interpreta. Y me refiero al señor de señores, Gil Rivera. Bienvenido, Gil. Es tu casa, mi hermanito. Mi querido Panchito, la verdad es que es para mí y para todos los autores un gran honor y un gran orgullo conocerte en primer lugar y poder estar aquí en tu programa y que la gente conozca las canciones con la voz del que las escribió. Así es. ¿Cuántos años hace que tuvimos el gusto de tenerte aquí, Gil? ¡Uy! Ya hace años, ¿no? ¡Facil! Como seis o siete, ¿no? Sí, ¿verdad? Más, a lo mejor. Esta noche no te nos vas a ir sin cantar e interpretar varios de tus éxitos, camarada. Con mucho gusto. Aquí estoy para eso. Y hay que mandarle un saludo al maestro. Al maestro Martín Urieta, que es nuestro presidente, el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores. A don Armando Manzanero, que está en el cielo y que, por supuesto, que ha establecido los lineamientos. Y a todos mis queridos amigos y hermanos, autores y compositores, para que luchemos todos porque la gente sepa quién escribió las canciones. Así es. Entonces, dinos de dónde te nace la idea de hacer Amigo Bronco, porque es muy interesante, es muy bonito. Fíjate que alguna vez, platicando con la gente de allá del norte, del grupo, querían un tema para caballos. Pero bueno, yo no había tenido caballos. Tengo uno ahorita, pero no está en mi depa porque no cabía. Está en el rancho del que me lo regaló, ya le debo una lana de la manutención del caballo. Y leí, para saberlo, leí que dicen que cuando a un caballo se le rompen las patas, los huesos de los tobillos no sueldan bien. Yo no sé si saben ustedes que los caballos duermen de pie y tienen muchos problemas en ese sentido. Entonces, es preferible sacrificarlos muchas veces cuando están muy lastimados. Y eso me recordó un episodio de mi juventud, cuando yo a un perro que tenía rabia le quité la vida porque no había de otra. No había de otra y era amigo de mis perros. Yo estaba chavo, debe haber tenido unos 16, 17 años por ahí y mi papá pues me mandó a hacerlo. Él era amigo de mis perros y cuando yo me acerqué, posiblemente por el amor que los perros tienen y porque me conocía, se me quedó viendo con la mirada del amor que yo digo que es la mirada de los perros. Dejó de estar gruñendo, pues me partió el corazón y no me queda otra más que quitarle la vida. Y me fui a la casa de ustedes y escribí, hoy maté a mi perro, lo envié al más allá, se fue a hacerme un sitio para descansar y varios versos más. Y ahí se quedaron perdidos. Y cuando vino esta petición de hacer una canción para caballos, pensé que era el caso, el caso era el mismo. Exactamente y entonces lo único que hice fue hacer al perro un caballo y a la rabia un tren, ponerle el carácter de mi hermano al que además le decían el bronco, porque era un muchacho alto, fuerte, etcétera y muy arriesgado en todo y tomé el carácter de él y así se armó la canción y ya salió. Fíjate, fíjate, qué cosas, no todo tiene un porqué y un para qué. Sí. Tú no sabías para qué y habías compuesto la canción del perro y después te diste cuenta. Sí, bueno, ya la gente se encargó de hacerla un éxito y esto yo creo que se debe a ellos más que a nosotros. Y nos quieres hacer el honor, el favor de cantarla con la pista o como tú quieras esta canción. Pues me gustaría que la escuchen con la pista y al ratito cantamos otro tema con la guitarra. Como tú quieras mi hermano, es tu casa y te lo dije. Muchas gracias, esto es Amigo Bronco con Gil Rivera y de Gil Rivera. Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco amás Se rompieron sus tobillos Yo no tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer caminos Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo a hacerme un sitio Allá en el más allá Se fue Un caballo loco que jamás dio paso al tener Y es que tenía que perder alguna vez Como patas de hombro y de papel Se fue El más amigo, el más broncudo ya se fue Pero renace en un potrillo que se ve Negro, fuerte y bronco como él Se rompieron sus tobillos Se rompieron sus tobillos Yo no tuve que acabar Mientras le decía despacito Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Tuvo patas de hombro y de papel Tuvo patas de hombro y de papel Negro, fuerte y de papel Negro, fuerte y bronco como él Los invitamos para que nos visiten en mil tequilas la cara de la colorina en Tonalá, Jalisco Con estas súper promociones Por favor ponga mucha atención Tenemos en promoción Tenemos en promoción hasta agotar existencias En promoción Maestro doble blanco, 445 Y el doble diamante , 585 tradicional plata de tres cuartos 265 en reposado 275 pesos el 1800 de tres cuartos en blanco solamente 390 pesos reposado 436 añejo 571 don julio de tres cuartos en blanco 549 en reposado 589 y don julio 70 685 pesos y después del corte comercial vamos a regresar con muchas más promociones hasta agotar existencia y por caja aún pueden ser más bajos algunos precios a dios y a todos ustedes porque lo pidieron en santanita pueblo la sucursal número 2 de marisco yani en aquiles serdán número 302 así es 24 años los respaldan su calidad el servicio y el precio aquí el marisco yani va a encontrar una gama de muchos productos porque son del mar a su paladar y la promoción cuál va a ser para todos aquellos que nos visiten en la sucursal número a todos los de zona sur les vamos a regalar de entrada una costadita de cebiche de marín o surin así es aquí nos vemos en marisco yani you know what i mean mexican and american people ya llegó halloween y por eso tenemos sustos que dan gusto todo el mes de octubre tendremos 10% de descuento en pago de contado además 15% de descuento en tus lentes de contacto de color o de fantasía que esperas visita en su consulta la sucursal más cercana a ti el triple w punto fábrica de lentes puntocom punto mx porque ver bien nunca fue tan fácil en fábrica de lentes ay virgen santísima por eso amo yo tanto las mujeres y luego porque conquistan los corazones de los hombres a ver mi hija dígame un chistecito de esos que que van dirigidos a de los que me enseñan mis alumnos bueno no me lo enseñaron mis alumnos un beso para todos los van a castigar tus alumnos nunca nunca no te lo han enseñado no 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 los chistes no jamás ni nada pero no hay necesidad de que lo aclares bueno cambiamos de tema les cuento el chiste una esposa abandona a su esposo y le deja una nota y quieres saber qué decía la nota que lo que un día nos unió ahora nos separa no serás tú la señora que escribió la nota la prima de una amiga de la prima de la prima yo como que me identifique con el final sí bueno juanito aquí tenemos precisamente a un grupo una nueva generación de músicos jóvenes ellos dos hermanos y un amigo igual con la misma hermandad se han juntado para llevar la música a todo el mundo entero y se llama qué quieres pues es que yo te clave roja una vez más ¡Ah! Quiero verte una vez más, yo te daría mi vida, es tanto el tiempo que viví sin ti, que ya no puedo más, yo sé que tienes toda la razón, y que la culpa es mía. Pero aunque no quieras tú, mis besos llevarás, en ti hay muchas cosas más, en ti tan solo queda la ilusión de volverte a mirar, amor tan solo una vez más. Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias, que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar despierto y a besar dormido. Y ahora me conformo, yo no me conformo, con volverte a ver. Y ya estaba escrito, puro clave roja. ¡Sí! 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 Y ahora me conformo, y ahora me conformo, con volverte a ver, con solo verte una vez más, yo te daría mi vida. ¡Sí! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! Para todos, ustedes, yo quiero hacer algo, me lo permites. ¿Ahí estoy yo de güey con la mano estirada y toalla parada. Vente Katz. Por favor. No, ahora súbete. Oye, yo, yo quiero hacer algo. Ya subí, ya, me subí. Ay. Dicen que es de buena suerte tocar a un pelirrojo. ¿A un pelirrojo? ¡Pellizca! A ver, ¿tú hablas español o hablas ruso? No, español, español. Ah, pensé que era de mis tierras. ¿Cómo están? A ver, tú vas a hablar en ruso, puro ruso, y yo les voy a traducir a ellos. No quiero que hables nada de español. Por favor, venga, puro ruso. Entrevístalos en ruso. ¿Tras qué trostro? ¿El trobris? Ey, que si el trozo, ¿quién sabe qué? ¿Pero qué? ¿Qué más? ¿Trabesuni? Así es. ¿Que si saca besuni? Ah, sí. ¿Sí? ¿Trabesone? Ajá. ¿Que si te gustone? Un poco, un poco. Ajá. ¿Trom sámbes, G? Sí. ¿Te gusta que te lo pongan ahí? Ah, al compa Diego es el que le gusta. Ah, a usted, Diego. A mí me gusta ponerlo ahí. ¿Sí? Así es. A ver, póngalo en el suelo. A ver, mueve la guitarra. A ver, ¿quién es su representante? Nosotros solos. Eso. A ver, a ver, pregúntale ahí a nuestro querido amigo. Yo sí les quiero preguntar ya, pues, ¿cuándo, desde cuándo nace esta pasión por la música? ¿Desde niños? ¿A qué edad? Sí, desde niños tenemos una familia que le gusta mucho cantar y pues ahí se nos fue dando. Llevamos cuatro años con el grupo, mi hermano y yo, y él se integró en el, lleva tres años con nosotros. Oye, y es difícil trabajar con los hermanos, ¿no? Porque si con los amigos, que no tenemos tanta confianza, ¿cómo ha sido este trabajo y esta parte de unión? Me imagino que mucho más, ¿no? Sí, la verdad fue un trabajo que hemos hecho entre él y yo que conlleva muchas cosas. Pues no solo el que la música es en la vida personal de cada uno, el tratar de estar relacionados porque es un sueño que los dos tenemos ahí. Oye, hijo, ¿qué edad tiene usted, su hermano y el joven acá? Yo tengo 21. ¿Y usted? 21 también. 21. Yo tengo 19. ¿En su casa alguien toca de su familia o qué los inspiró a estar aquí? Sí, mi papá ahí fue el que nos inspiró. Un saludo, muchas gracias por todo el apoyo y a la familia que siempre está ahí al pendiente de nosotros. Mande un saludo bien a sus padres, a tu mami por su nombre, a todos bien. Un saludo para mi papá Tomás y para mi mamá Rosy que ahí están siempre en la orden con nosotros. Muchas gracias. Qué bonita familia, ¿no? Porque hay que resaltar la unión familiar que también es importante porque en estos medios y más en la música, como en cualquier otro lado, hay muchas tentaciones, pero los valores siempre van a salir sobre todas las cosas adelante y llevarlos por los caminos de lo que ustedes merecen ser. Personas y ejemplos para la sociedad, no solamente estrellas y figuras, sino ejemplo para la sociedad. Sí, como le digo, ha sido un trabajo que hemos realizado entre los tres, tanto para que la gente nos conozca como el grupo, pero también que se la pasen bien ahí con nosotros y se la pasen divertidos. Muy bien. ¿Cuál es el más mamón de los dos? Los dos. ¿Eh? Los dos. ¿Los dos? ¿Tú eres el buen agente? Yo soy la buena onda. No va a decir nada, ¿sí no? A ver, mándale saludos a tus papás. Un saludo para mi mamá y para mi papá, un beso y un abrazo. Bueno, ahí están. Oye, Kat, si yo quiero venir al programa, me gusta el reggaetón, me gusta el rock, o soy talentosa como ellos que no creo, ¿qué debo de hacer? La verdad es que es una invitación abierta para todos. Si tú tienes un grupo, si eres una persona solista o te gusta cantar y quieres venir aquí a Colorinas Night Show, estás totalmente invitado. Mándanos un mensaje y, por supuesto, aquí en tu casa te vamos a recibir. Y continuamos con las superpromociones en mil tequilas, la cara de la Colorina en Tonalá, Jalisco. Ponga usted mucha atención porque son precios de superpromociones. Tenemos el hacienda de Tepa de un litro en reposado, solamente 225 pesos. El de tres cuartos en blanco o en reposado, solamente 199 pesos. También tenemos el Campo Azul clásico de tres cuartos en reposado. El destilador en blanco o el destilador en reposado, cualquiera de los tres, 99 pesos la botella. El Bio de Romero, botella de un litro en blanco o en reposado, solamente 140 pesos. El cabrito de tres cuartos con su pachita gratis, 140. El cabrito de un litro con su pachita gratis, 159 pesos. Y que me dice usted de los centenarios, lo tenemos de tres cuartos en plata o en reposado, solamente 240 pesos. Si usted lo prefiere de al litro en plata o en reposado, solamente 280 pesos. También lo tenemos el centenario azul de tres cuartos, 195 pesos. El azul centenario en un litro, 245 pesos. Los precios son de mayoreo. Y si usted gusta por caja, algunos tienen una promoción más baja. Hay que tomar con medida, nada con exceso. Ya llegó Halloween y por eso tenemos sustos que dan gusto. Todo el mes de octubre tendremos 10% de descuento en pago de contado. Además, 15% de descuento en tus lentes de contacto de color o de fantasía. ¿Qué esperas? Visítanos o consulta la sucursal más cercana a ti en www.fabricadelentes.com.mx Porque ver bien, nunca fue tan fácil en Fábrica de Lentes. Gracias a Dios y a todos ustedes porque lo pidieron en Santanita Pueblo. La sucursal número 2 de Marisco Yanni en Aquiles Cerdán número 302. Así es, 24 años los respaldan. Su calidad, el servicio y el precio. Aquí el Marisco Yanni va a encontrar una gama de muchos productos porque son del mar a su paladar. Y la promoción, ¿cuál va a ser para todos aquellos que nos visiten en la sucursal número 302? A todos los de Zona Sur les vamos a regalar de entrada una costadita. ¿Qué? De ceviche de Marlín o Surin. Así es, aquí nos vemos en Marisco Yanni. ¿You know what I mean Mexican and American people? Ah, y eso qué. Ya llegó Halloween y por eso tenemos sustos que dan gusto. Todo el mes de octubre tendremos 10% de descuento en pago de contado. Además, 15% de descuento en tus lentes de contacto de color o de fantasía. ¿Qué esperas? Visítanos o consulta la sucursal más cercana a ti en www.fabricadelentes.com.mx. Porque ver bien, nunca fue tan fácil en Fábrica de Lentes. Los invitamos para que nos visiten en Mil Tequilas, la Cava de la Colorina en Tonalá, Jalisco. Donde encontrará toda la gama de los productos de Casa Maestri de Tequila, Jalisco. Aquí los va a encontrar todo el mes de septiembre a precios de fábrica. Venga y disfrute de una gran variedad. Más de 70 productos diferentes donde tendremos vodka, whisky, tequila, cristalinos, reposados, añejos, extrañejos. Y desde luego, algo con Shakira para que usted dé el regalo perfecto. Hay que tomar con medida, nada con exceso. Casa Maestri. Bueno y regresamos aquí en Colorinas Night Show. Yo quiero preguntarle a todos ustedes, ¿nunca les ha dado sed? Seguramente que sí, a mí también. Pero de esta sed que nos va a hacer el favor de interpretar el maestro Gil Rivera, un tema de su propia inspiración y en su inigualable voz. Venga mi hermano. Un tema que me hizo, me hicieron el honor de grabar dos extraordinarios artistas, don Vicente Fernández y Lupe con Bronco. Pero que, como dice Martín C. Turieta, Ser, yo tengo sed y me la tengo que saciar contigo. Tú eres el agua que yo quiero, eres el vino que yo pido. Ser, yo tengo sed, la sed más grande que alguien ha sentido. Y no hay poder que me la calme, ningún licor lo ha conseguido. Desvísteme, mira que seca está mi piel, sin ti, que seco está mi corazón, mi sed de amor no tiene fin. Desvísteme y en la humedad que guardas por allí, mojame y dame de beber que estoy por esta sed a punto de morir. Sed, yo tengo sed, sediento estoy de navegar tu río. Y no hay venero que me salve, si tú no estás aquí, conmigo. Desvísteme, mira que seca está mi piel, sin ti, que seco está mi corazón, ningún licor me sabe a ti. Desvísteme y en la humedad que guardas por ahí, mojame y dame de beber que estoy por esta sed a punto de morir. Fíjate, Katia, que me he enterado que hay mucha gente que se quiere anunciar aquí en el programa. Oye, pero ¿sabes qué es lo mejor? Es que aquí no son clientes, aquí son socios comerciales. Se vuelven parte de este gran show. Oye, ¿y qué tienen que hacer para venir a asociarse? Muy sencillo, nada más mandar un mensajito a los teléfonos que usted está viendo en pantalla y claro que va a estar invitadísimo aquí a Colorinas Night Shop. Ya lo ven, qué fácil es. Ustedes sigan las indicaciones de Katia. Gracias. 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 La garrafa de 5 litros en plata $225 pesos. En oro $250. Super Premium $280 pesos. Recuerde en mil tequila la caja de la colorina en Avenida Tonalá, pero hay que tomar con medida nada con exceso. Y como decía el señor Vicente Fernández, que en paz descanse. Mientras ustedes seguían aplaudiendo, él seguía cantando. Y yo digo que mientras ustedes nos sigan favoreciendo con su presencia, nosotros le seguimos dando promociones a bajo precio. Por ejemplo, tenemos el cuervo especial de un litro en plata, 220 pesos. Cuervo especial reposado de un litro, solamente 199 pesos. El Newton blanco de un litro o reposado de un litro con su pachita cada uno, solamente 120 pesos. El charrería de un litro en reposado con su pachita, 145 pesos. El gran malo de tamarindo o en horchata de tres cuartos, solamente 250 pesos la botella. Tenemos el Red Label, un whisky muy bueno, botella de tres cuartos en 230 pesos. El William Lawson de tres cuartos, 136 pesos. Y el Chivas Regal 12 de tres cuartos, solamente 467 pesos. Si lo que les gusta el boxeador, a ver, hágase para acá, mi hijo, tenemos los Absolute, el azul y todos los de sabor en solamente 185 pesos los de tres cuartos. Tenemos todavía los precios por caja, en muchos de ellos un poco más baratos. Por favor, si usted tiene una fiesta, boda, 15 años, bautizo, primera comunión o va a empezar un nuevo negocio, este es el lugar adecuado. Venga con nosotros, lo orientamos y no necesita comprar de puño solamente una botella de cada uno para que tenga variedad en su lugar. Así que hay que tomar con medida. ¡Arriba a la América! ¡Tamar! ¡Pídalo cantando! Ya llegó Halloween y por eso tenemos sustos que dan gusto. Todo el mes de octubre tendremos 10% de descuento en pago de contado. Además, 15% de descuento en tus lentes de contacto de color o de fantasía. ¿Qué esperas? Visítanos o consulta la sucursal más cercana a ti en www.fabricadelentes.com.mx Porque ver bien, nunca fue tan fácil en Fábrica de Lentes. ¡Suscríbete al canal! 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 llorar, yo te haría llorar, no es a mí, a quien debes amar, no es a mí, busca en otro lugar porque yo solo daño te haría al querer, no es a mí, en mi pecho el amor se acabó, alguien cruel sin piedad lo mató, solo tengo dolor que ofrecerte, no es a mí, a quien debes amar, no es a mí, busca en otro lugar porque aquí solo vas a encontrar sufrimientos, vete allá, hay millares que pueden amar como tú te mereces y más, yo tan solo te haría llorar. Lo Volteño, caja de 12, botellas de tres cuartos en plata o en oro, solamente 599 pesos, la garrafa de cinco litros en plata, 225 pesos, en oro 250, super premium 280 pesos, recuerde en Mil Tequila, la Cava de la Colorina en Avenida Tonalá, pero hay que tomar con medida, nada con exceso. Y continuamos con las super promociones en Mil Tequila, la Cava de la Colorina en Tonalá, Jalisco. Tenemos este tequila, se llama el Yoni C, su precio no determina su calidad porque lo tenemos en precios de fábrica, el Yoni C es un tequila a 35 grados de alcohol, muy suave y muy bueno, en super promoción lo tenemos en blanco o en oro, botella de tres cuartos, solamente 150 pesos, si usted lo quiere en garrafa de cinco litros, en blanco 675, en oro en 695 y el Corlione también en super promoción lo tenemos en silver o en golden de tres cuartos, solamente 60 pesos la botella, si usted quiere la garrafa de cinco litros en silver, 300 pesos y en golden, 325 y mire, aquí tenemos esta gran variedad de catrinas, lo tenemos en promoción, no importa la que usted se lleve, de tres cuartos, solamente 50 pesos la botella porque son las catrinas y ahí viene ya la tradición, si usted lo quiere en garrafa tenemos en plata de cinco litros, 240 pesos, si lo quiere en oro, 265 o si lo quiere en premium misterio, 290 pesos y recuerde, hay que tomar con medida, nada con exceso, aquí tenemos super promoción, ya llegó Halloween y por eso tenemos sustos que dan gusto, todo el mes de octubre tendremos 10% de descuento en pago de contado, además 15% de descuento en tus lentes de contacto de color o de fantasía, que esperas, visítanos o consulta la sucursal más cercana a ti en www.fábricadelentes.com.mx porque ver bien, nunca fue tan fácil en Fábrica de Lentes. Muchas gracias, muchas gracias Gil, quiero decirte gracias pero sobre todo que Dios te bendiga, te proteja y te cuide toda tu bendita vida, a ti, a tu familia, a tu profesión, tu entorno, a tu familia, todo lo que te rodea, donde quiera que estés y te encuentres para siempre. Dios quiera, muchísimas gracias a ti mi querido Francisco, agradezco un montón y gracias en nombre de todos los autores y compositores por la ventana que nos estás regalando. Mi hermano, es más que merecida, si alguien la merece son ustedes, los que han llevado tanto amor a las personas, pero que nunca les han dado el lugar que realmente merecen, carajo. De verdad, mi admiración, mi trabajo. Muchísimas gracias, maestra, muchas gracias. Gracias, gracias, buenas noches. Juanito, muchísimas gracias. Nos despedimos con los tigres del norte. ¿Del norte? ¿Por qué tigres del norte? Por las garras que traen pero cantan en inglés. Un norteño de rock alterado. Puro de Jalisco y el ladrón, porque roban el amor de todos. Venga. Chao, chao. Quiero relatar lo que me sucedió, cuando en la noche mi sueño se aturdó. Una me paraba, la larga me apuntó, encendí la luz cuando vi que era un ladrón. Cuando me miró, yo siempre te lo miré, cuando se sacó, yo salga la deje de, salga de la cama, enseguida a mértelo, yo le voy a decir, ¿qué era lo que pasó? ¿Qué era lo que pasó? Se desmayó, ven, 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 a un sueño, ven, ay, pero ven, 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 a robarme a mí. Ay, pero ven, 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 a un sueño, ven, ay, pero ven, 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 a robarme a mí. Cuando me miró, yo siempre me lo miré, cuando se sacó, yo sin nada me quedé, salga de la cama, enseguida me enteró, cuando me arrepenticé, ¿qué era lo que pasó? ¿Qué era lo que pasó? Se desmayó, ven, 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 a un sueño, ven, ay, pero ven, 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 y ven, a robarme a mí. Cuando me arrepentí, ven, 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 a un sueño, ven, ay, pero ven, 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 a robarme a mí. Cuando me arrepentí, ven, 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 a un sueño, ven, ay, pero ven, 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 a robarme a mí. Cuando me arrepentí, ven, a un sueño, ven, ay, pero ven, 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 a un sueño, ven, ay, pero ven, 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 a robarme a mí. Me arrepentí, ven, 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 venina. Ven, 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 a lo ince gelo Ven A quiero ven y ven y ven a robarme a mi a quiero ven, ven, ven a lo ince gelo Ven a quiero ven y ven y ven a robarme a mi Mil tequilas La Cava de la Colorina presentó La Cava de la Colorina presentó